Un intendente de Tandil, lo saludamos, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, Rodolfo? Bien, ¿cómo está usted? Bien, gracias por atendernos. Doctor, bueno, estamos haciendo desayunos telefónicos en este caso. Mañana es un aniversario más de Tandil, 197 años. ¿Hubiera imaginado usted que ya estaba preparando el Bicentenario encontrarnos con un escenario como este en un aniversario de la ciudad? Jamás imaginado, ¿no? No, bajo ningún punto de vista. ¿Te imaginas que todo esto que nos está pasando es un misterio, ¿no? Que todavía no lo hemos podido descifrar bien, ¿no? Teníamos pensado presentar muchas cosas del acuerdo del Bicentenario y, por supuesto, todos los actos oficiales. Haber estado también ayer junto con todos los héroes de Plutín para que, bueno, se dio vuelta totalmente todo por esta pandemia que afecta al mundo. Doctor, no lo estamos escuchando del todo bien en cuanto a la comunicación. ¿Está usted todavía por ahí? Sí, 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 ¿ahí me escuchás? Bueno, ahora sí, ahora sí. Redondee la idea si usted quiere. No, que bajo ningún punto de vista habíamos pensado en estos días. ¿Te imaginas que esto es un misterio para todos? Hemos, algo no pensado, y teníamos organizado muchas cosas, presentar los avances del acuerdo del Bicentenario, haber estado junto a todas las personas que, no sé, de Malvinas, con los actos oficiales, estar mañana al pie de la Departida Independencia, con las colectividades, con el Ejército, con las autoridades civiles, con los colegios, y, bueno, homenajeando al General Martín Rodríguez, y, bueno, todo esto ha tenido que suspenderse por la epidemia que nos está llevando a maltraer, ¿no? Correcto. Es también este aniversario, momento de una prueba de fuego, podemos llegar a decir, para la ciudad de Tandil, para ver, bueno, cómo estamos preparados ante situaciones complicadas como estas, tanto desde el punto de vista sanitario, como nosotros como sociedad, si estamos realmente en condiciones de cumplir las disposiciones que se nos da, que darnos cuidados en casa, cuidarnos, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que vamos a estar a la altura de las circunstancias. Siempre fue una sociedad buena que ha cumplido en todo lo que se ha pedido, muy solidaria. Así que va a ser un día mañana donde vamos a reafirmar que queremos ver el futuro, que queremos ver la ciudad intermedia más importante de la República Argentina y que vamos a estar trabajando todo a todo para tratar de que esta pandemia nos dé muy poco trabajo y que, por supuesto, haya muy pocas personas que se infecten y, por supuesto, menos cantidad de personas que tengan víctimas, ¿no? Estamos hablando con el Intendente Lungui. ¿Y va a emitir algún mensaje, aunque sea en soledad, doctor, mañana con motivo del aniversario? Sí, sí, por supuesto. Hoy grabo a la tarde y mañana va a salir un mensaje. Bien. Vamos a hablar de la pandemia. ¿Cómo ve usted que está reaccionando la ciudad? Bueno, un segundo caso positivo, un poco más complicado que el primero porque era una persona, digamos, policía, con muchos contactos laborales. Eso la cosa se complicó un poquito más hacer el seguimiento. Usted como médico y como intendente, ¿cómo fue siguiendo ese segundo caso, doctor? Sí, mira, con un poco más de dificultad porque ahí la gente se relajó un poco, tomaron mates en conjunto, hemos buscado por suscriptor los contactos y los hemos encontrado y hoy están con algunos pequeños síntomas internados en el sanatorio Tandil y estamos haciendo todos los análisis y a otros están en sus domicilios, pero ahí es donde vienen los problemas. Cuando vos estás con un sos pasivo y estás llevando el coronavirus, ahí se desparramó un poco, ¿no? Hay como más o menos más de 20 personas que ya las hemos distribuicado y las estamos controlando y el problema es que es donde empieza a repetirse, ¿no? Y ahí está la... ¿Cómo te puedo decir que el virus sigue avanzando de una forma muy rápida? Hay que tener mucho cuidado, hay que tomar mate uno solo, si quiere tomar mate, hay que mantener la distancia, hay que mantener el dañamiento, sino que se va a ir complicando porque ya ahora sí entramos en la segunda fase que es la fase comunitaria, de contagio comunitario. Este es el tema de las tres fases que tiene esta pandemia. La primera es de contención y la hemos hecho bien, mayoritariamente la hemos hecho muy bien y ahora estamos en la fase de contagio que si nos cuidamos, nos cuidamos y hacemos todo lo que es la higiene, de seguir adentro y de seguir también adentro haciendo las cosas lógicas, vamos a poder controlarla y vamos a poder atender a todo lo que se contagia porque la gente se va a contagiar, la gente va a tener algún cuadro clínico, pero lo importante es que lo podamos atender. El 80% no tienen cuadros libres, hay alrededor de un 12 o un 13% que son cuadros mucho más importantes y con más necesidad de tratamiento y después existe un porcentaje que por supuesto es letal, así que tenemos un gran porcentaje que podemos tratar, cuidar y solucionar la enfermedad. Esto es lo que estamos pidiendo, que nos pidemos, que nos quedemos adentro, por favor, que nos quedemos adentro. La parte de salud está organizada, está bien, los médicos están preparados, están capacitando mucho más, las enfermedades lo mismo, tenemos insumos, tenemos unos cuantos respiradores, mucho más que otras ciudades, pero bueno, todo depende de cómo entre el pico, si el pico entra muy rápido, ahí es donde vamos a tener los inconvenientes y no vamos a poder atender a todos. Esto está pasando a muchos países del primer mundo, ¿no es cierto? En la Argentina esto puede ser un problema porque vos tenés muchas zonas muy difíciles, como es el capital federal o también lo que es la parte del conurbano. Acá en Tandir, ya que lo vamos a controlar muchísimo mejor porque estamos mejor preparados y que la gente está cumpliendo bien lo que es la cuarentena. No pueden aflojar ahora, aunque es difícil mantenerse adentro, no pueden aflojar ahora, hay que seguir un poco más con este aislamiento. Correcto, estamos hablando con el intendente, el doctor Miguel Lunghi, bueno, de sus palabras se desprende que no hay que bajar la guardia a nadie en ningún momento, no pensar que porque no estoy en el grupo de mayor riesgo, a mí no me va a tocar, y menos descuidarse, algo tan elemental como usted decía, tomar mate con otras personas, compartirlo, ¿no? No, por supuesto, y aparte ustedes han visto que hay gente que ha fallecido, no en Argentina todavía, pero gente en otros países de 40, 42 años, 45, al caso de chicos de 6, 12 años, o sea, hay que pensar por qué no nos puede tocar a nosotros, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tenemos que cuidar, que nos ha dado un poco de tiempo, o viene entrando no tan rápido y a su vez tienen que pensar todos que las estadísticas que están dando no son las reales, no es porque estén mintiendo, sino que hay muchos que están en procesos de estudio, yo diría que tiene que haber el doble o un poco más de casos, y también hay muchos casos que son asintomáticos, que contagian, que contagian, el problema económico es real, es cierto, es preocupante para todos, para la mayoría, pero nosotros con vida lo podemos solucionar, sin vida no lo podemos solucionar. Doctor, usted como médico, ¿cómo viene siguiendo esto? ¿Qué percepción tiene? Digamos, una cosa era hace una semana, otra cosa era hace 15 días, ¿cómo está viendo usted la cosa no solamente en Tandil, sino en el país? Mirá, yo tengo mucho temor a lo que es el conurbano, el conurbano se puede explotar, ¿viste? Porque la gente tiene pobreza, le falta agua, le falta cloaca, la gente pobre vive en espacios muy chicos, muy pequeños, o sea, a veces no le conviene estar adentro, tiene que estar afuera, porque adentro ya están asignados, así que este es un problema que tenemos y son 12 millones de habitantes, ¿cierto? Con mucha economía informal, con muchas changas, entonces van a salir a buscar la posibilidad de algo, de dinero para poder seguir subsistiendo y ahí es donde se rompe la cuarentena y se rompe el aislamiento. El gobierno está actuando bien, no se está tratando de ayudar, ya sea con el ejército, con comida y con el dinero en efectivo para que se pueda movilizar la economía informal, pero bueno, ahí también viene la angustia, el miedo, el temor y la gente sale, y ahí es donde yo veo el problema y ahí es donde yo veo que no se corta la cadena de infección, lo que tenemos que cortar y la única manera de cortarlo es estando adentro y hay gente que ciertamente a veces no puede estar adentro por todas estas cosas que yo te comento y que ahí es donde hay mucha cantidad de personas. Correcto, Intendente, localmente hablando de esto, bueno, hemos recibido varios mensajes especialmente de algunos barrios que no son céntricos de la ciudad, barrios aledaños a la ciudad que de alguna manera dicen acá es como si no hubiese ningún tipo de aislamiento, como si no hubiese cuarentena. Sí, hay algunos barrios que son así, nosotros mandamos a patrullar, hemos mandado a la policía, estamos recorriendo, hemos sacado también la parte de policía general que tiene un parrante que va recorriendo las calles, o sea, necesitamos una conciencia ciudadana, nos podemos controlar hay gente que se junta a la esquina, que se sienta y está charlando, tienen que estar adentro, lo pedimos y ustedes mismos están haciendo un gran trabajo que lo están aconsejando en forma permanente a medida que van haciendo su trabajo y a medida que llevan adelante su programación, esto depende de la conciencia ciudadana y depende de cada uno, más medidas no se pueden tomar, lo que sí pido que no se relajen y no se relajen que aunque haya alguna dificultad económica de alguna u otra manera el pueblo de Tandir todo es muy solidario y vamos a llegar a ayudar a todos me están donando harina, me están donando maíz, me están tomando sémola, me están donando polenta, me están donando unas cuantas bastante alimentos que quizás progresivamente vaya aumentando también en los supermercados se están dejando algún producto no perecedero para desarrollo social, nosotros estamos comprando alimentos y esperamos también que la provincia nos ayude con alimentos lo hemos pedido y nos han dicho que sí, que va a llegar todavía, no ha llegado pero esperemos que la semana entrante llegue para poder seguir dando alimentos a la gente que tiene problemas o dificultades para conseguirlo, o sea, pensemos todo eso están los teléfonos abiertos se puede llamar está la parte de mail vamos a ir a las casas ningún problema lo que sí es ayudarnos entre todos el que tiene más que pueda colaborar con alguna donación y todo lo vamos a ir haciendo pero todos juntos acá no hay no hay no hay color político no hay distintas formas de pensar ayer hemos hecho una teleconferencia hotel echado la tendría con muchos actores todos bien estamos teniendo hoteles que se están ofreciendo para hacer aislamiento de aquellas personas que han estado en contacto y que no tienen que volver a su casa porque si tuviera hasta que venga el estudio pueden seguir transmitiendo a los familiares y se han ofrecido varios hoteles para nosotros poder hacer aislamiento se está haciendo la lista de voluntarios hemos sacado una especie de pedida de si doctor a ver si está por ahí todavía ¿cómo? no porque lo habíamos perdido estaba haciendo una lista de guardia civil si no me equivoco guardia civil una guardia civil sí es solamente para tratar de que la gente no se amontone aconsejar lo que tiene que estar a dos metros de diferencia de distancia que estén no se apuren que van a llegar a los caseros o sea es un momento difícil porque la gente necesita los jubilados necesitan el dinero por supuesto y bueno también estamos haciendo eso en todos los puntos donde la gente se quiere juntar de que haya un poco más de separación más de cuidado y hemos puesto a estas personas de las guardias civiles muchos son voluntarios y bueno todos estamos haciendo honestamente lo más posible para cuidar a todos doctor y en materia sanitaria cómo se está preparando la ciudad bueno hay algunos comentarios sobre eventuales secciones o sectores del hospital que serían trasladados o algo por el estilo ¿hay algo de eso? no, sí ya te comento hemos trasladado todo lo que es maternidad y todo lo que es neonatología a la clínica de Chacabuco que aceptó aceptó los valores que le hemos ofrecido y ya hemos tenido más de cinco partos entre el miércoles y el jueves en la clínica de Chacabuco de gente sin obra social y por supuesto de gente vulnerable todo bien sin ningún problema y todo lo que es la parte de maternidad nosotros el año pasado hicimos un buen trabajo colocamos todas en la cabecera de las camas oxígeno central aspiración central y aire central o sea porque se combina el oxígeno con el aire para todo lo que es los respiradores y ahí tenemos catorce camas más para todo lo que es la parte infecciosa de esta epidemia si es que la tenemos que llegar a usar y también por supuesto tenemos 30 camas en lo que es el centro de salud y también hemos habilitado cinco camas en la parte de infecciosa que se había arreglado últimamente todo el techo se hizo una recuperación total del techo y también por supuesto vamos a hacer tratamientos y todo lo que es la parte psiquiátrica psicológica que tenemos en el centro de salud mental con internación vamos a hacer internación domiciliaria y ahí tenemos otras catorce camas más para internar si fuera necesario o sea estoy hablando de que hemos aumentado alrededor de más de cincuenta camas y después por supuesto está todo lo que es el sanatorio y toda la clínica en la clínica en Sacabuco que hoy prácticamente está totalmente sin enfermos doctor estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Lung y sabemos que una de las cuestiones que le preocupa a ustedes poder hacer bueno los estudios de coronavirus aquí en la ciudad de Tandil y que la cosa está demorando demorando más de lo que usted quisiera a ver a qué responde esta demora tiene que ver con las pruebas tiene que ver con las autorizaciones cuéntenos un poco cómo lo está viendo no tenemos todo hola falta solamente la autorización de Margram que todavía no ha llegado para que le dé autorización a la universidad los reactivos ya están en Tandil ya lo hemos comprado este reactivo se compró a través de los funcionarios del ejecutivo y de todos los concejales la primera tanda de reactivos así que bueno estamos esperando eso y mientras tanto se están haciendo todos los estudios ya en el Instituto Jalade Mar del Plata ya no vamos más a Margram que estamos yendo a Mar del Plata pero esperemos que también para la próxima semana poder hacerlo en Tandil para tener mucho más rapidez y la persona que le hacemos el hisopado y el estudio que no tenga coronavirus mandarlo enseguida a la casa y tener la cama libre para otra persona que pueda estar infectada y no estar esperando seis o siete días para ver que sea que si el enfermo está estabilizado pero si es positivo o negativo si es positivo tiene que seguir internado pero si es negativo puede seguir el tratamiento domiciliario ahora doctor le explicaron o le dijeron o cree usted saber por qué demora tanto esa autorización y bueno porque no te olvides que también vamos a hacer real el sistema de salud de la Argentina tiene su déficit no hay un sistema de salud muy compacto hay provincias que tienen dificultad hay regiones que tienen mucha dificultad que no ha habido inversión y todo esto ha caído al Madrán y el Madrán está descentralizando ya descentralizado como más de 10 provincias pero bueno no tenemos totalmente un sistema de salud que esté totalmente sólido en la República Argentina hay muchos hospitales que tienen carencia de muchos elementos hay distritos que no tienen un solo respirador o sea no estamos bien en ese sentido no ha habido una política de salud que se haya mantenido durante muchos años y que haya ido adelante fíjate que está colapsando Nueva York sin el preto que deben tener una política sanitaria buena del primer mundo y han tenido que hacer un hospital en el Central Park que es un parque de campaña y han llevado un barco con mil camas de la marina como un barco que tienen de tipo hospital o sea ellos también han colapsado este es otro de los problemas que tenemos que colarse el sistema de salud por la cantidad de pacientes y también por no estar en muchos lugares preparados en Tandil si entra como vengo diciendo mesetado los casos de coronavirus estamos bien preparados honestamente estamos bien preparados no existen ciudades así de intermedia como la nuestra que tengan 30 respiradores doctor le agradecemos mucho esta comunicación y bueno el día previo al aniversario de Tandil le decimos como intendente de la ciudad feliz cumpleaños feliz aniversario bueno que los 197 años que va a cumplir Tandil mañana nos sirva para pensar todas las grandes hechos que se hicieron que lo hizo el pueblo de Tandil como en la usina como también la universidad nacional del centro que prácticamente se hicieron gracias al pueblo todo de Tandil y ahora el pueblo todo de Tandil tratemos de cumplir las normas que se han puesto tanto a nivel nacional como municipal para poder salir adelante con el menor costo posible de vida yo confío en la gente de Tandil que no se relaje por favor que se cuide dentro de la casa que busque la posibilidad de la mayor cantidad de higiene posible y que el pueblo de Tandil solidariamente va a responder a aquellos que tienen más necesidad este es un mensaje que mañana por supuesto lo voy a hacer lo voy a grabar esta tarde de esa manera con esta misma palabra así que ya me adelanto un poco le pido que nos cuidemos que se cuiden y que nos ayudemos entre todos y que la parte económica que es difícil para todos ya la vamos a sacar adelante porque supongo que de esto va a salir una lección de que tenemos que dejar la grieta de costado y mirar al futuro trabajando todos juntos esta es mi opinión persona doctor Miguel Lunghi muchas gracias gracias a ustedes por llamar y a su disposición cuando quieran para tener informes igual por supuesto todas las secretarías que están trabajando mucho muy bien y le están poniendo el cuerpo los mismos que los médicos las enfermeras los recolectores la gente que trabaja en los supermercados de todo hay que hablar de todo porque cuando uno nombra se puede olvidar de alguno y puede creer que no no lo tiene en el pensamiento a veces no es fácil recordar a todos pero todos se están comportando bien sigamos sigamos demostrando que nosotros somos una una ciudad muy solidaria y una ciudad que mira al futuro y que quiere tener a todos los tantilenses para que vean el futuro gracias doctor el doctor Miguel Ángel Lunghi charlando con nosotros intendente de la ciudad en el día previo al aniversario 197 de Tandil hacemos la pausa y seguimos en Tandil Despierta